El talismán de tu piel le he dicho que soy la reina de tus caprichos y el sol de las de los corazones que se pasean en tus tentaciones El talismán de tu piel le cuenta que en tu altura caiga la rienda Con una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados la alfombra llena alrededor de los caprichos El talismán de tu piel lo dice que soy la tierra de tus raíces lo dice el corazón y el fuego de tu piel que soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice que soy la tierra de tus raíces por ver qué dices tú